El artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo que permitiría el traslado de miles de colombianos que se quieren ir de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones se convirtió en el florero de llorente del Plan de Desarrollo. Hay tensión entre el gobierno y los congresistas por el artículo propuesto en el Plan de Desarrollo que pretende aprobar que unas 208 mil personas que están cercanas a pensionarse se puedan cambiar de un fondo privado a Colpensiones donde se estima que podrían obtener una mejor mesada pensional. La razón de esto es que mientras en los fondos privados la pensión se liquida exclusivamente con base en los ahorros individuales logrados por cada trabajador en Colpensiones depende del promedio salarial de los últimos 10 años lo que hace más generoso este sistema. De hecho, a su fondo se asegura que la fuga masiva de sus afiliados hacia Colpensiones le significaría a los fondos entregar 27 billones de pesos y con los años al Estado le tocaría aportar mucho más. Ese artículo puede costar unos 50 billones de pesos que tendríamos que pagar todos los colombianos con nuestros impuestos y es una carga para las generaciones futuras. El gobierno estima que el costo real para el fisco sería de 30 billones de pesos y aunque inicialmente se había dado visto bueno a este artículo hoy el gobierno pide que lo retiren de la ponencia. Sí tiene un chulo mío, pero es un chulo que pongo para analizar los proyectos hoy no tiene aval si vamos a solicitar que se retiren. Pero el gobierno no la tiene fácil, pues si bien la ministra de Trabajo calificó este artículo como competencia desleal contra los fondos privados, muchos congresistas se mantienen en que debe ser debatido en plenarias. Si tú vas y le preguntas a muchas personas en la calle, sienten que los fondos no fueron claros con ellos y que los ahorros que tuvieron toda la vida se están haciendo humo por la imprecisión que tuvieron los fondos de pensiones a la hora de haberles dicho que se fueran hacia allá. Varios analistas defienden la oportunidad que se les daría a miles de colombianos que están en los fondos privados sin querer estarlo o porque se pasaron sin haber sido bien informados. No obstante, los críticos advierten que los beneficiados son personas que obtendrían mesadas millonarias. Muchas gracias. Blue Radio y El Espectador, nuestras plataformas digitales.